Gans de Hiroya Oku es uno de mis mangas favoritos. Se sale completamente de los esquemas y leerlo es completamente una experiencia. Más que contar una historia, a través de sus personajes y a través de las situaciones, Hiroya Oku nos cuenta varias historias. Si no lo has leído, en resumen, Gans es una obra que podría parecer superficial, en donde varios personajes que hacen referencia a otros animes, mangas y películas de cultura popular, son enviados a una habitación y después a enfrentar a monstruos. Algo que le ilustra perfectamente es la película de Gans Oh, salida en 2016 y con un efecto CGI bastante interesante. Representa perfectamente la idea de Gans. Si ya has visto la película sabrás que la premisa es simple, la ciudad se llena de alienígenas y los cazadores, los Gans, tienen que combatirlos. Una vez combates los suficientes o derrotas a un jefe final y consigues 100 puntos, se abre un menú para que puedas escoger alguna de las opciones. El manga está estructurado para tener tres diferentes fases en lugar de arcos argumentales. La primera fase está marcada por un tono un poco hechi erótico, pareciendo superficialmente otro manga más, con cosas adultas, tetas, pistolas, monstruos y cultura japonesa. Pero en realidad, conforme las fases van avanzando, los temas adultos van pasando a ser cada vez más intensos y confusos, hasta tal punto que el manga se torna un tanto bizarro en el buen sentido de la palabra y en el yo-yo sentido de la palabra, por lo que es una lectura más que recomendada. De lo que hablaremos a partir de estos videos será de elementos que comienzan a aparecer en la obra a partir de la fase 2, con la aparición de unos seres gigantes que terminan desevocando en la conquista y colonización del mundo y su posterior destrucción a manos de robots gigantes. Como ya hemos explicado, este manga no cuenta una historia, sino varias, por lo que puede parecer más que interesante. Comenzamos. Contexto. La esfera de Gans comienza a teleportar a los participantes del equipo Tokio. Después de la misión de Osaka, en la que se dieron cuenta que existían equipos en cada ciudad del mundo y que, conforme vaya avanzando la dificultad, estos equipos serán enviados a una ciudad en específico para apoyarse mutuamente. En lo que se conoce como Crisis Internacional, el equipo de Tokio es reunido, y enviado hasta Italia. Lo curioso de esta misión es que Nishikun termina revelando Catastro, fue una cuenta regresiva que habla acerca del final de Gans y que está relacionada con esta misión en Italia. Al llegar, se encuentran con que las estatuas y varias referencias a la pintura, arte y demás son golems gigantes que golpean fácilmente y destruyen a los humanos como si fuesen de papel. En esta misión tenemos a Cherry como Cherry el psíquico. Al caballero musculoso como el de King of Fighters. Al niño como el niño. Al tipo ese que es vampiro como el tipo ese que es vampiro. A Kill Bill como la tipa esa que es vampira. A Kato-kun como el que aparece en Gans Oh, la película que está en Netflix. A Nishikun como el chico Eji pero que termina revelando Catastrofe. A Reika como la waifu e interés amoroso del protagonista. A Kurono como ese protagonista que odiabas y algo pervertido pero ya no y que ahora es un líder y es un protagonista que te agrada. Hoy presentamos la misión de Italia, David contra Goliat y el gigante contra el humano en el anime y en la historia parte 1. La historia y el arte de Hiroya Oku nos sitúa en la Fontana di Trevi. La cual es descrita como la más bella y monumental de la ciudad de Roma en Italia. Su historia data desde los tiempos del emperador Augusto pero lo importante también es una leyenda. Una leyenda acerca de una misteriosa dama que guía a un general. Siendo complementada varios siglos después por un arquitecto llamado Nicola Salvi. Lo triste detrás de la historia de esta fuente es que su creador no pudo verla finalizada. Por lo tanto cuando se visita Roma se dice que uno tiene que ir a verla. Uno no se puede haber ido de Roma sin haberla visto. También se suele tirar una moneda en señal de que algún día se espera volver. Lo interesante de la misión es cuando aparece un David gigante con alas. En clara alusión a la escultura de Miguel Ángel de El David. El David está esculpido de tal forma que hace alusión a los momentos previos antes del enfrentamiento entre David y Goliat. ¿Has escuchado antes esa frase? Relatado en la propia Biblia, este es uno de los registros más importantes y referencias culturales acerca de los gigantes contra humanos. Aunque también ha sido utilizado para describir una situación de desventaja muy pronunciada. David era el menor de ocho hermanos y termina enfrentándose a este gigante nefilim con una piedra y le roba la espada para derrotarlo con su propia arma. David termina ganando este enfrentamiento y termina convirtiéndose con el tiempo en rey. Ahora, más que un significado literal, también puede interpretarse como que no hay un enemigo pequeño al momento de enfrentarse a alguien. Y que el espíritu humano, con la suficiente creencia o fe, puede derrotar cualquier cosa. Ahora, hablando acerca del enemigo y tal, el David de esta situación tiene un significado bastante grato. Ya que también puede hablar acerca del potencial humano. Por ejemplo, el bloque de mármol donde se esculpió esta obra maestra de Miguel Ángel, estuvo abandonado por muchos años y fue intentado esculpir anteriormente por otros artistas que lo dañaron y tal, hasta que Miguel Ángel lo tomó y le dio forma. Una de sus frases más famosas de este escultor es que todos los bloques de mármol ya esconden una estatua en su interior. La labor del escultor es ver el destino, el futuro y esculpirlo. Este mensaje del David es realmente importante para comprender este manga y esta historia, ya que los eventos de catástrofe y el cómo no hay enemigo pequeño y la humanidad es un enemigo pequeño con los gigantes que llegan al final a invadir. Y además con su tecnología capaz de destruir ciudades enteras con sus robots gigantes. Habla acerca de que el potencial humano puede hacerle frente incluso a esta civilización alienígena y que la justicia sirve para definir las competencias. En este caso, los sentimientos del ser humano y la creación que es el humano per se, a lo mejor no es la obra más compleja y poderosa del universo, pero es ese bloque de mármol que está esperando a ser esculpido. Y que hay un escultor detrás de esta obra y que no cualquier escultor puede llegar a intentar poner su marca, no cualquiera puede sacar la estatua que se encuentra dentro de la humanidad. Eso depende de cada David y de cada persona y de cada mármol esculpirse a sí mismo. De hecho, habla acerca de cómo estos gigantes terminan siendo estos escultores que tratan de destruir y reutilizar este mármol para otra cosa totalmente diferente que para lo que esconde adentro. Para cerrar, hablaremos de otra obra de Miguel Ángel que se encuentra en la Capilla Sixtina, La Creación de Adán. Seguramente la habrás visto antes, es bastante popular. De hecho, tiene bastantes mitos e interpretaciones acerca de cómo Dios es representado como un cerebro. Pero también se ha hablado acerca de por qué Adán y el dedo no se toca. Habla acerca de supuestamente los esfuerzos de la humanidad por buscar a Dios. Dios no tiene que buscar a la humanidad, nosotros tenemos que hacerlo. Y la manera o la vía es el cerebro. Independientemente de en lo que creas o no, todos tenemos un cerebro, el mismo cerebro. Algo interesante acerca de esta pintura se explica en la serie de Westworld, donde el Dr. Ford habla acerca de que para los tiempos de Miguel Ángel no se conocía la anatomía real de un cerebro. Es decir, que aquellos que vieron la pintura apenas salió, no sabían qué estaban viendo realmente. Fue hasta que un doctor que ya conocía la estructura, anatomía y forma de un cerebro, que le dio la interpretación que todos conocemos, acerca de que Dios en realidad es representado de esa manera. Acá se explica el cómo Miguel Ángel, o bueno, el Dr. Ford, habla acerca de cómo Miguel Ángel entró en contacto con esta divinidad sin saberlo o sabiéndolo a través del mismo órgano, el cerebro. Nuevamente, independientemente de lo que creas o no, creo que podríamos llegar a un acuerdo de que en tu cerebro se esculpen las ideas, acciones, palabras que van moldeando tu destino. ¿No es cierto? Entonces, cada uno somos el escultor de nuestro propio destino, escondemos una estatua en nuestro interior, pero a menudo dejamos que otros escultores hagan lo que quieran con nuestra obra, con nuestro mármol. A lo mejor nuestro mármol está avanzado o no, no importa, cada uno lo sabe, pero me parece un mensaje importante para interpretar este manga y en general varias cosas que hemos hablado en este canal. Ahora, si te interesa realmente ver Gans, te puedo dar unas cuantas recomendaciones. La primera sería que no veas el anime antiguo. El anime antiguo tiene cierto toque de mal gusto con la sexualización, siendo que no refleja realmente la idea del mangaka. Si bien, el mangaka para ese entonces, como ya te expliqué, parecía superficialmente otro anime lleno de senos, de pistolas, muertes y demás, por lo que el anime trató de venderlo de esa forma. No es que sea malo per se, pero no es la mejor manera de acercarte. La mejor manera de acercarte sería que veas la película de Gans Oh, a pesar de que comienza la adaptación en algo ya muy avanzado como el volumen 21 del manga. La verdad es que mi recomendación sería enteramente que leas el manga si no sabes absolutamente nada. Pero la verdad es que la película es un buen punto de partida. Como ya te expliqué, no es una historia, sino varias. Y puedes encontrar arcos, misiones que te gusten. La verdad es que Gans es una obra que vale la pena y que tiene algo para todos. De verdad, algo para todos. ¡Gracias por ver el video!